y ahora recibimos al doctor Carlos Torres Caro, abogado penalista y constitucionalista, autor del libro Las 13 Constituciones del Perú y vamos a conversar con él sobre la situación de la Fiscalía de la Nación y lo que ha ocurrido el día de hoy en la Junta Nacional de Justicia, entre otros temas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo debería resolverse este problema que se ha suscitado? ¿Qué está pasando en la Fiscalía de la Nación y cuál es la salida que, digamos, enmarca mejor en el ámbito legal? Bueno, en principio hay que señalar que estamos ante un tipo de procedimiento que tiene la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia tiene tres tipos de procedimiento. Uno es el procedimiento ordinario, que es generalmente cuando hay presunciones sobre la comisión de faltas en el magistrado que se va a cuestionar. Luego está el procedimiento inmediato, que es cuando ya no solamente hay presunciones, sino que hay evidencias claras de la comisión de faltas disciplinarias. Y finalmente está el procedimiento abreviado, que es el que es las solicitudes de institución que se hacen por instituciones propias, sea de los organismos de control del Ministerio Público o del Poder Judicial. En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que la Junta Nacional de Justicia ha abierto un procedimiento inmediato. ¿Por qué? Porque ha considerado dentro de la información que puede manejar y que puede tener que hay suficientes elementos de convicción de que efectivamente hay una falta disciplinaria de carácter muy grave, porque son tres tipos también de falta disciplinaria. En este caso he considerado que se trata de una falta disciplinaria muy grave. Entonces, en esos casos ocurren dos supuestos. Uno es cuando es en fragancia, entonces obviamente si se ve a un alto funcionario en una situación así, no se puede esperar todo un procedimiento, tiene que de inmediato proceder. O cuando, repito, hay elementos de convicción de tal magnitud que hacen necesaria una intervención inmediata de la Junta Nacional de Justicia. ¿Debe ser suspendida o no la fiscal? Definitivamente considero que ante el argumentación que han tenido de hacer un procedimiento inmediato, se supone que la Junta Nacional de Justicia tiene todos los elementos de convicción, por ende sí debería ser suspendida. Porque cuando se abre un procedimiento en el ámbito inmediato, la consecuencia es inmediata, la suspensión es inmediata. Más bien aquí yo veo bastante... Disculpe, doctor, que lo interrumpa. La policía, conversamos con el doctor Carlos Torres Caro aquí, abogado penalista y constitucionalista. Y doctor, usted nos explicaba que la Junta aparentemente ya tiene todos los elementos y que debería proceder una suspensión de la fiscal Patricia Benavides. Sin duda alguna, el camino que viene, porque lo han mencionado en la pequeña audiencia en la que se ha visto como de alguna manera no se ha sustentado lo que se esperaba que eran los descargos pertinentes, sino que se ha procedido a dejar, abandonar el lugar. Yo creo que en este supuesto, el voto va a ser, si no es unánime, por lo menos bastante mayoritario de los miembros. ¿Hoy debería votar la Junta? Sí, hoy mismo. ¿No tiene que esperar una cantidad de días para que la fiscal presente algún tipo de apelación o alegatos? No, porque es una vez que se desarrolla esa audiencia, de inmediato se somete al voto. O sea, es decir, ellos ya votaron. Y en cualquier momento podríamos saber cuál es la decisión de la Junta, entonces. En cualquier momento. Ahora bien, hay tres puntos, por lo menos procesales. En primer lugar, el plazo de notificación a la señora fiscal de la Nación y a su abogado Jorge del Castillo. Ellos se quejan de no haber recibido a tiempo, se le contestó que había sido notificado a la casilla digital y en el curso de la audiencia vimos que se le acercaban unos documentos. Imaginamos que los documentos que se les hizo llegar previamente digital. ¿Qué fuerza tiene este argumento? Y el segundo, es lo que dijo el señor del Castillo, que ya la resolución o que ya la decisión había sido tomada antes de escuchar a la imputada, puesto que el señor del Castillo mostró un documento redactado por la ponente, la señora Tumalian, en el que ya se llegaba a una conclusión. Expliquen sobre esos dos puntos procesales. En el procedimiento inmediato, como les mencioné, los magistrados se reúnen ante una situación en la que existen ya suficientes evidencias. Por eso le decía, o es la causal de la flagrancia, donde, bueno, ahí ya todo el mundo tiene claro, o es, no es el caso, o es el caso de tal magnitud de información con la que manejan, que ellos consideran que hay que hacer algo de inmediato, porque el tema es demasiado grande, que es lo que todos hemos podido ver, ¿no? ¿Y la postura del oponente no descalifica a la Junta por adelanto de opinión? No, más bien está dentro del procedimiento disciplinario, es parte del procedimiento disciplinario. ¿Qué ocurre? En este procedimiento inmediato, lo que hacen es encomendar a uno de los magistrados de la Junta para efectos de que ella comience a hacer la investigación y proponga el informe correspondiente a la Junta, que es lo que ha hecho la encargada en este caso, y ese encargo es aleatorio, o sea, no es que vas a hacer tú, no, se hace una especie de sorteo, o sea, no es una cosa designada, de manera que es parte del procedimiento disciplinario. Ahora, con respecto a la pregunta que me hiciste, Fernando, en relación a la notificación, bueno, todos los abogados sabemos que cuando una notificación es hecha por la vía digital a nuestra casilla electrónica, que es notificación, o sea, eso es totalmente válido, formal y legal, de manera que no hay forma de decir, no, no me notificaron, pues si hay una constancia digital de que fue notificado, está notificado y notificado. Y dos, el artículo 58 del precisamente del procedimiento disciplinario establece claramente que la Junta Nacional de Justicia rechazará de plano las actuaciones dilatorias. Es decir, ¿por qué? Porque normalmente en este caso, estamos hablando en el caso inmediato, no en el caso ordinario, caso ordinario se maneja en otros tiempos, porque obviamente los abogados, muchos abogados, tienen la costumbre de presentar escritos, cuestionar, decir no me han notificado, decir etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ante una situación así, por eso la norma específica establece, rechazará de plano toda actuación dilatoria. Lo que nos está explicando entonces, en conclusión, es que la Junta está actuando dentro del marco legal, dentro de las atribuciones que tiene la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué va a pasar si el día de hoy, durante el Pleno, se agenda y se otorga a la Comisión de Justicia facultades para hacer una comisión investigadora de la Junta Nacional de Justicia? Mire, yo no soy muy afín de esta Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, debo al César, lo que es el César, de lo que yo he visto, está procediendo de acuerdo a su norma disciplinaria. En este caso, el haber abierto el procedimiento inmediato, le faculta todo lo que viene haciendo. Hasta ahí, entonces, está cumpliendo con lo que establece, lo que son sus prerrogativas, embarcadas perfectamente en la legalidad. Le decía, ¿en qué situación queda la Junta? Porque se cuestiona también a la Junta, desde el lado de la fiscal, de la defensa de la fiscal, que cómo va a ser la Junta, si hay un conflicto, la encargada de investigarme a mí, si la Junta, a su vez, está siendo investigada por el Parlamento. Claro. En este caso, es cierto que la Junta Nacional de Justicia está siendo investigada y quizás también, con justa razón, sea desaforada. Y digo, con justa razón, porque hay argumentos para que puedan quitarlos de en medio a esta Junta y convocar. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, los argumentos tienen que ver con el cuestionamiento que se ha hecho a la Junta, efectivamente, con esto de la intervención, todos los argumentos que se mencionaron en el Congreso de la República. Pero, en relación a este punto, en particular, de la Junta Nacional de Justicia, debo decir que sí hay argumentos para que pueda, efectivamente, hacerse de lado a la Junta, pero yo no soy del criterio que los suplentes deben entrar en... Claro, que era la otra posibilidad que se abría, que se pensaba, bueno, estos señores están cuestionados, están siendo investigados por el Congreso, hoy por hoy se va a votar para tener una comisión investigadora nuevamente en contra de la Junta Nacional de Justicia, por lo tanto, debería ser los suplentes. En tanto, no se haya decidido la situación de la Junta, hoy por hoy continúa ella en funciones, con todas las atribuciones de la ley. Así es, con todas las atribuciones, y es más, en la propia norma de la Junta Nacional de Justicia, se establece que los suplentes entran sólo en el caso de renuncia, sólo en el caso de renuncia o licencia debidamente justificada. Es decir, que si los expectoran a la Junta, no pueden entrar los suplentes, tienen que de inmediato convocar a elecciones a nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Doctor, tenemos que hacer una pausa, por favor, después de la cual retomamos la conversación con usted respecto de otro de los puntos que ha sido subradiado por la señora Benavides para no participar en la sesión de hoy, que dijo ella que el debido proceso requiere también una doble instancia. Esto es exacto, y si es el caso, ¿cuál sería la doble instancia respecto del voto que eventualmente los siete miembros de la Junta puedan adoptar el día de hoy? Vamos a una pausa y en esta cobertura extraordinaria de la jornada del día de hoy hemos invitado al abogado constitucionalista Carlos Torres Caro, que hace días, como ya ha sido dicho, ha publicado un libro extraordinario sobre las trece constituciones que han habido en el Perú, con una magnífica presentación, uno de los mejores libros que se conozca, por lo menos desde el punto de vista editorial, sobre el tema. Pero acá estamos ante cosas urgentes y de coyuntura, y debía usted explicarnos si tiene razón la fiscal de la Nación o no, quien ha aducido de que no se está respetando el debido proceso, razón por la cual se levantó junto a su abogado Jorge del Castillo y dejó la sala en donde debía llevarse a cabo una sesión de la Junta Nacional de Justicia. Entre los argumentos esgrimidos por la fiscal de la Nación figura el hecho de que en esta investigación inmediata que se le está haciendo hoy, no hay una segunda instancia, como según ella es una exigencia de todo debido proceso en el Perú. ¿Tiene razón sobre este punto o no la fiscal de la Nación? Efectivamente, se trata de un procedimiento inmediato, no es un procedimiento ordinario donde hay otros plazos, otros mecanismos, un tema aprobatorio mayor, etcétera. En esto, por la urgencia, por la acumulación de evidencias que existen, supuestamente las tiene la Junta Nacional de Justicia, su procedimiento es, valga la redundancia, inmediata. Pero, ¿cómo funciona la doble instancia en este tipo de procedimiento inmediato? Bueno, se le encarga a uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que actúe como una especie de ponente en el que él va a hacer una investigación y va a emitir un informe. Esa sería, vendría a ser, de alguna manera, la primera instancia. Claro. Y luego la Junta acoge o no acoge ese informe. Esa sería la segunda instancia. La segunda instancia. Entonces, lo que no se puede hacer es permitir que en ese informe, yo cuestionar el informe, argumentar el informe. No, lo que tendría que haber hecho la fiscal es, en esa sesión, que ha sido citada precisamente, es arguir todos los argumentos de defensa que pueda tener y, de alguna manera, defenderse de una manera cabal de todas las imputaciones que le están haciendo. Claro. Al haber dicho, no, que aquí no me han aceptado, no me han notificado, lo cual el mismo presidente le dijo que sí los habían notificado vía digital, lo cual es válido, legal y formal. Y que haya llegado esta misma mañana. Ah, sí. La notificación surta efecto del momento en que uno la recibe. Y cuando recibe una notificación digital, cuando entra a tu casilla. Por eso los abogados todos los días tienen que estar revisando la casilla electrónica. Antes de acostarse y cuando se despierta. Sí. Prácticamente en las mañanas para saber qué es lo que ha pasado el día anterior. Ahora, la suspensión de la fiscal, en el caso de que esta proceda y se concreta el día de hoy, ¿cambia la situación de la fiscal Marita Barreto, por ejemplo? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de arrebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, eso dependerá porque si se suspendiera a la fiscal de la nación, lo que ocurriría de inmediato es uno de los miembros supremos de la fiscalía tendría que asumir las funciones de fiscal de la nación provisional. Y ese que asuma las funciones, que será el llamado por la antigüedad. Pablo Sánchez. Entonces, él tendrá que asumir y él, en ese momento, podrá disponer, señora Barreto, continúe con las investigaciones. Podría darse el caso. Ahora, ¿podría ocurrir lo propio con el caso de Rafael Vela? También. O sea, todo depende ya de una nueva autoridad, que es la que en este caso, si la sancionaran, la suspendieran, porque no es todavía una sanción. No, claro, es una suspensión. Estamos hablando de una suspensión preliminar. Doctor Ricardo, permítanos, por favor, que le demos la palabra telefónicamente al abogado Jorge del Castillo, quien ha sido mencionado acá, y que quiere hacer algunas precisiones. Señor del Castillo, buenos días nuevamente. Bienvenido a RPP. Sí, bueno, disculpen ustedes. Le llame un saludo al doctor Ricardo. Por cierto, pero yo quería precisar lo siguiente. En la audiencia, yo dije que no habíamos sido notificados y el presidente me retrujó diciendo que sí, inclusive hasta de una hora, me parece que era 8 y 45, 8 y 55. Lo concreto es que tengo en mis manos la notificación con una computadora donde han notificado recién después de las nueve. Así que no es verdad lo que dijo el doctor Vázquez. Y esto lo aclaro y lo estoy poniendo en este segundo en un Twitter para que la gente pueda ver que no es verdad lo que dijo el presidente de la Junta de Justicia. Ha sido estemporánea la notificación y, por tanto, esta audiencia es inválida. No se puede tomar en cuenta una audiencia cuando un tema de inhibición de los miembros de la Junta no estaba resuelto oportunamente. Eso es cuanto quería. Quisiéramos saber, ¿a qué hora se estaba convocada la sesión? A las nueve. ¿A qué hora exactamente llegó la notificación digital? Tenemos dos notificaciones, una de nueve y uno y otra de nueve y treinta. Así que la sesión es a las nueve. Doctor Torres Caro, ¿tiene algo que comentar? Bueno, si así está mencionando el doctor Jorge del castigo que ha ocurrido, entonces ahí sí veríamos una situación por lo menos irregular en el proceso de notificación. ¿Y habría que convocar una nueva audiencia? Bueno, primero tendríamos que sustentar el presidente de la Junta lo que está diciendo el doctor Jorge del castigo, que es bastante grave también, porque no puede decir que le hemos notificado cuando no le han notificado, excepto si el presidente dispuso la notificación y quien no ha notificado es el secretario Cursor. Pero sigue siendo responsabilidad de quien la dispuso. Uno tiene que tener servicios porque no se puede jugar con esa materia. Si hay una hora a la que se convoca gente y no se le ha notificado la hora ni el tema, pues estamos mal, ¿no? Definitivamente que sí, efectivamente. Tiene que haber una responsabilidad, pero claro, ya cuando se trata de las responsabilidades directas, será pues el notificador el que ha incumplido, ¿no? Claro, pero eso cómo deja la situación del proceso en sí. ¿Se convoca una nueva audiencia o esta se da por, digamos, por realizada? Lo que pasa es que el procedimiento disciplinario, en este caso, cuando hay recursos de esa mención, como han sido mencionados, automáticamente el procedimiento inmediato les obliga a rechazarlos por considerarse acciones dilatorias. Entonces, podrían ellos decir, bueno, igual iba a ser rechazado. Podrían hacerlo, pero no sería lo adecuado, ¿no? Yo creo que lo adecuado sería que se notifique nuevamente al señor Jorge del Castillo, en este caso, si es que tiene la razón lo que ha dicho, y que se vuelva a convocar a la sesión, que podrían hacerlo hoy mismo. Puede ser hoy mismo. Señor del Castillo, ¿lo tenemos en línea todavía? Sí, claro, por supuesto. Sus comentarios, por favor. Sí, fíjese, el pedido de división se basa en la ley orgánica, porque hay incompatibilidad, y la ley orgánica de la Junta de Justicia dice en qué casos un magistrado no debe intervenir. Entonces, se ha señalado puntualmente, no es ningún ánimo dilatorio. Esto se presentó hace dos días, se presentó el día lunes. Como usted sabe, esto ha sido un proceso flash, ¿no? Es un proceso súper exprés, una cosa rarísima. La Junta de Justicia se quejaba de que ellos le querían hacer un proceso sumario que dura tres meses, pero a la doctora Benavides le hace un proceso que dura cinco días, ¿no? Y sin escucharla. Ese es el grave problema. Entonces, esperemos, ojalá la sensatez vuelva, y si convocan, nosotros estamos dispuestos a asistir, pero que hagan las cosas conforme a la ley. Porque, fíjese, inclusive hubiéramos podido tener la posibilidad de pedir una reconsideración. Pero si se están notificando, iniciada la audiencia, ¿qué reconsideración vas a plantear? Te están recortando tus derechos y eso no está bien, y tampoco está bien que los capelleran romper la pita por el lado del notificador, ¿no? Acá hay una responsabilidad en nuestra cara y ante el público, en vivo e indirecto, el presidente de la Junta ha dicho que me habían notificado antes de las nueve y no es verdad. Está aprobado que no es verdad. De acuerdo, otro de los argumentos usados por la fiscal para sostener que no hay un debido proceso es que no hay dos instancias. El doctor Torres Caro nos ha explicado que las hay en este procedimiento administrativo, uno la ponencia y luego el voto de la Junta. Sí, sí, estoy de acuerdo. Siempre en toda sala judicial o de este tipo hay un vocal o juez, o en este caso un miembro instructor que prepara una ponencia. Pero la ley orgánica de la Junta dice que se tiene que hacer siempre en la audiencia pública. O sea, la audiencia quiere decir escuchar, ¿no? Por tanto, no me parece ético que se prepare una moción, una ponencia, antes de escuchar y antes de saber de qué se trata y echa en menos de 24 horas cuando no había elementos de audición. ¿Qué cosa contesta a ese argumento, doctor Torres Caro? ¿Considera que la ponencia no debe ser redactada en términos acusatorios antes de que la audiencia haya tenido lugar? Claro, lo que pasa es que se trata, como les mencionaba, hay tres tipos de procedimiento en el reglamento. El procedimiento ordinario donde funciona todas las funciones de doble instancia, etc. Pero aquí se trata de un procedimiento excepcional. Por lo menos es lo que ha hecho la Junta, diciendo esto es un procedimiento inmediato. ¿Por qué? Una, porque flagrancia no es el caso. Dos, porque hay suficiente cúmulo de elementos como para que nosotros procedamos de inmediato. Correcto. Ese es lo que ha dicho la Junta. Ahora, veremos si es verdad de eso, ¿no? Continuamos conversando luego de la pausa. Le agradecemos al doctor del Castillo su participación. Muchísimas gracias por habernos hecho esta precisión. Vamos a continuar desarrollando la entrevista con el doctor Carlos Torres Caro, pero debemos cumplir con una pausa a las 10 con 34 minutos. Gracias, Alis. Señor Carlos Torres Caro, ¿Cómo lo ve usted y cómo contestar a lo que ha planteado el presidente de la Corte Interamericana, quien ha demandado al Estado peruano de no autorizar la salida de Alberto Fujimori? Bueno, aquí vamos a tratar de dejar de lado las cuestiones emocionales y de lo que uno pueda pensar en relación a que si le corresponde o no la salida del señor Fujimori en tanto en cuanto se trata de un expresidente de la República, en tanto en cuanto es una persona de avanzada edad y que tiene una enfermedad grave. Yo creo que todo indicaría que debería de salir, que ese indulto debería ser efectivamente avalado por todos los peruanos. Sin embargo, la manera como se está haciendo no es la manera adecuada, porque esto va a dar pie a que mañana más tarde de nuevo regrese a donde ha estado. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que entender el sistema en el cual nos regimos desde el punto de vista jurídico. El sistema nuestro es un sistema que acepta, ratifica y ha firmado el Perú comprometiéndose en lo que se llama la jurisdicción supranacional. En la jurisdicción supranacional no hay cosa juzgada nacional, en principio, no hay cosa juzgada nacional, porque existe una jurisdicción supranacional, es decir, algo que está encima de los entes jurisdiccionales de nuestro país. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado eso, de que existe una jurisdicción supranacional y el ente mayor de la jurisdicción supranacional le dice al Estado peruano, absténgase, porque no le prohíbe a que lo liberen, lo que dice es absténgase de... Ejecutar este indulto específico. No, esta resolución del tribunal, hasta en cuanto usted me dé el informe de la conformidad de la resolución del 30 de mayo del 2018 sobre el tema de Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, lo que pasa es que el Estado ha incumplido esa situación, porque el Estado podría haber dicho, señores, aquí está, hemos cumplido, hemos sancionado. ¿Cuánto dice el Estado? ¿A quién se refiere en particular? Para entender y tener esto claro. Hay que distinguir el gobierno del Estado. El Estado es, en este caso, esa representación que engloba a todos los peruanos. Claro, pero ¿a qué institución le correspondía alcanzar ese? Al gobierno. Que temporalmente, quien maneja las decisiones, como representante oficial, es el gobierno que está ejerciendo. ¿El Ministerio de Justicia? No, el mismo presidente de la República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Justicia. Lo que debieron hacer el Ministerio de Justicia es convocar al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, y dar una información suficiente y necesaria al máximo tribunal supranacional, y decirle, señores, nosotros estamos indultando porque consideramos que este señor es adecuado a este recurso de razones humanitarias por esta, esta, esta razón, y hemos dado cumplimiento a la sentencia de Barros Alto y la Cantuta, etcétera. Eso no se ha hecho. Por eso es que al no haberse hecho eso, la Corte, con justa razón, está diciendo, un momentito, entonces se tienen que abstener. ¿Y eso es subsanable? Bueno, ya no, porque parece que ya va a salir. Entonces, lo que va a ocurrir, pero lo que me llama la atención, y esto hay que decirlo, yo tengo un gran respeto por los miembros del Tribunal Constitucional, muchos de ellos compañeros de universidad, etcétera, pero el fundamento 19, creo que es el fundamento 19, el fundamento, sí. 27 y 28 sobre la Corte. Sí, el fundamento 28 realmente es hacer una apelación a la ley de la selva, porque lo que está diciendo el Tribunal es, miren, señores, aquí nosotros nos hemos pronunciado y ustedes si quieren vayan a quejarse a la OEA. O sea, está desconociendo el sistema que el propio Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha defendido que es la jurisdicción supranacional. Le ha servido como argumento para las sentencias anteriores. Eso es una cosa, pero increíble, lo que ha hecho en el fundamento 28. Y el fundamento 29 le dice, ¿sabes qué? Tú no eres competente. ¿Cómo le va a decir el Tribunal Constitucional al órgano máximo, que está por encima, porque es su jurisdicción supranacional, le va a decir a la Corte, no, tú no eres competente para ver esto? O sea, ahí me parece que hay una total irregularidad. Yo creo que esa situación va a originar que mañana más tarde, regresemos al periodo anterior. Bueno, señor Torres Carro, muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones de diversos temas complicados. Los hace con claridad para poder formarnos una idea lo más objetiva posible. Y si fuera el caso, como usted ha tratado, sin la carga emocional que cada uno pone tras estas decisiones. No, yo trato, Fernando, discúlpame, solo para concluir, de exponer el tema desde el marco estrictamente jurídico. independientemente de que yo tengo las ganas de que salga o no salga una determinada persona. De acuerdo, muchas gracias nuevamente. Son las 10 con 50. Nosotros cumplimos con la pausa.